Caminar por algunos senderos de Apopa es para una gran mayoría sinónimo de una excesiva confianza, por no decir una completa irresponsabilidad con la vida. Aquí se puede encontrar un mal momento y también una envidiable razón para vivir. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En este hogar de la colonia Nueva Apopa fue criada Ivette junto a sus dos hermanas. Ellas ya se marcharon de casa con un sueño que doblaron bajo su brazo, pero que Ivette solo guardó durante un tiempo. La danza contemporánea. Es un sueño que he tenido desde pequeña. Desde que vi a mis hermanas bailar, las admiré desde pequeña. Y nació en mí ese amor, esa dedicación por la danza. ¿Y qué sientes cuando danzas? De todo. Me olvido de todo. Ahí expreso lo que yo siento. Para mí es bien difícil el hablar, expresarme con las demás personas, pero por medio de la danza siento que puedo comunicarme con todos. Ivette renunció a la danza en el mejor momento de su vida y se vio obligada a callar la música. ¿Bachillerato o danza? Esa era la cuestión. Desde pequeña estuve en la danza y a los 13 años yo decidí decirles a mis papás que no me gustaba la danza porque miraban mucho la situación económica y tenían que entrar en gasto. Entonces decidí decirles que no me gustaba y ellos decidieron dejar de ese tema a un lado porque siempre me han apoyado. Si yo les digo voy a ir a hacer danza, ellos dale. Tenían que, yo llegaba a otro año en ballet en el que tenían que comprarme zapatillas de punta, medias puntas, leotardos, todo el uniforme. Y solo en las zapatillas de punta se gastaba bastante. Entonces, casi 100 dólares. La danza de Apopa se detuvo por tres años. Ivette estudió el bachillerato. Y aunque actualmente estudia Administración de Empresas, quizás lo haga en su propia compañía de danza. Pues la música de su vida se encendió de nuevo en el amplio campus de la Universidad Nacional. Pero a los 18 años me metí en la universidad porque lo que quería más que todo era estar en el taller de ballet de ahí de la universidad. Y luego me di cuenta de la danza contemporánea en la escuela de danza siempre. Entonces, decidí llegar otra vez. Para ella fue una gran alegría que yo volviera a hacer danza. Una nueva tristeza toca hoy la puerta de su pasión. Su mejor admiradora está perdiendo la vista. Y solo ve las siluetas que danza. Su madre casi ha quedado ciega. ¿Qué mira? No, no logro medio ver este en el trasluz cuando mueve ya los brazos en la ventana nomás. ¿Y antes, cuando la llevó, siempre la vio? Sí, siempre estuve adelante. Ya sabe que siempre estuve en los primeros asientos viéndola. ¿Sueña con que su hija sea un día una bailarina profesional? Sí. ¿Cuáles son sus sueños? Que ella sea una bailarina profesional, que viva de eso, pues, que triunfe en el mundo de la danza. Ahorita lo que yo logro hacer para mantenerme en estudios de la universidad y también costearme lo de la danza es apoyar las casas de la cultura en los cuales yo doy talleres también de danza. Y eso me da un pequeño ingreso para poder mantenerme en los estudios universitarios y en la danza. Ivette ahora tiene 25 años. Da clases de danza para pagarse la universidad. Está a punto de marcharse de casa, pues el hogar se quedó pequeño para todos. Su madre tiene su propio emprendimiento allí en el hogar. Su padre necesita descanso, pues se ha recuperado de cáncer. Aún así, la danza de Apopa, su tierra natal, está por nacer con dolores. Pero anuncia que no solo hay muerte, hay vida y talento en ese terruño salvadoreño. Julio Rodríguez, Código 21. Que en la tierra apuesten unido.